Esa paloma que volaba en los tejados La paloma, nunca mi compadre ni las alas le dejó Pobrecita la paloma, nunca mi compadre ni las alas le dejó Ya no hace currucucu, ya no hace currucucu Ya no hace currucucu, ya no hace currucucu El gavilán que es cazador, es preciso y nunca pierde el tiro El gavilán que es cazador, es preciso y nunca pierde el tiro La paloma se llevó, ahora el palomo solo está en el nido La paloma se llevó, ahora el palomo solo está en el nido Ya no hace curru-cu-cu, ya no hace curru-cu-cu Ya no hace curru-cu-cu, ya no hace curru-cu-cu ¡Ay! ¡Epa! Ahora el palomo triste y enocado, porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo triste y enocado, porque el gavilán su paloma se llevó Ya no mira para el pecado, porque el gavilán un viudo lo dejó Ya no mira para el pecado, porque el gavilán un viudo lo dejó Ya no hace curru-cu-cu Ya no hace curru-cu-cu Ya no hace curru-cu-cu Ya no hace curru-cu-cu Ya no hace curru-cu-cu-ch Ya no hace curru-cu-cu. Ya no hace curru-cu-cu Gracias por ver el video.